Cualquier anime popular o no tan popular, existe. Fans y gente a los que le parecen entretenidos. ¡Queremos doblaje! Las mismas personas cuando el doblaje sale. No cabe duda, hoy murió el doblaje. ¡Véanlo en japonés subtitulado! ¡El doblaje es pura mierda! Mi modo, tocará verlo en el idioma original.